Hola amigos, bienvenidos a Naughty Jenny, esposo de Vita Aranda, Iván Torres, se encuentra desbastado tras la muerte de su esposa, Vita Aranda. Hoy mi corazón está partido, mi esposa muerto, no volveré a verla, no sé qué hacer. Este dolor en mi pecho, esto es demasiado, para mí y mis hijos, lo cual le dedicó emotivas palabras. Me quedo ahora desolado, pero me abrazo a tus recuerdos, a tus palabras, siempre bellas, al saber que ya no estarás, desgarra, desespera, duele. Tu recuerdo seguirá dentro de mi corazón, y por ello tú siempre seguirás viviendo. Como sabemos amigos de noticia, Iván Torres, en el momento que se llevaban a su esposa a los paramédicos, le decía a gritos que la amaba. Tablemente, cuando llegó al hospital, llegó entubada y fue sometida a reanimación. Finalmente falleció debido a pérdida de masa encefálica. Hizo paro, pero se reanimó por al menos 25 minutos. Después de la larga reanimación murió. El tiroteo dejó otra víctima fatal, identificada como Marcos Ignacio Rojas Mora, oriundo de Misiones. Los heridos durante el ataque en Jauminafex, José Ruiz de 38 años, Dinella Barrientos de 29 años, Sadie Bonsi de 23 años.